Madre Tierra Sobre un fondo de oscuridad inmensa, luces con esplendor, de azul perfecto, toda tu belleza, frente a un concierto cósmico que te mira con embelezo. Símbolo de fertilidad, tu vientre de mar dio principio al origen de toda forma de vida. De ti todo nos viene, oxígeno y sustento, la fauna y la flora, el agua y el viento. Sabes mimar a tus hijos, dejándonos disfrutar de tiernas madrugadas, de tardes de arcoíris y de noches estrelladas. Y nosotros, en cambio, pensando que todo merecemos, inconscientes o ignorantes, o abusivos sin escrúpulos, despreciamos tu amor de madre, devastando tus bosques, intoxicando tus aguas, envenenando tus suelos, contaminando tus aires. Y tú, con sumisión y paciencia, solo esperas una mirada comprensiva, una reacción que nos despierte, una pequeña señal de amor. Y gritas con tu último aliento, ten compasión de mí, ten compasión de ti, comprende que sin mí, jamás podrás vivir. ¡Gracias!